Fiscalía pide 16 años de cárcel para Cerrón por colusión agravada en el caso Hospital El Carmen. La Fiscalía Anticorrupción de Junín, representada por la magistrada Mari Huamán, solicitó el pasado 27 de agosto ante el quinto juzgado penal de Huancayo 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por el presunto delito de colusión agravada en el caso Hospital El Carmen, según informaciones difundidas por el diario El Comercio. La magistrada Mari Huamán acusa a Vladimir Cerrón de haberse coludido para representantes del consorcio El Carmen II, conformado por las empresas Leptuno, Contratistas Generales S.A.C., Construcciones Moyoacl y Activa Perú M.I.O., Construcción S.A.C. Cuando era gobernador regional para el fin de favorecerlo en la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen, fue un proyecto valorizado en más de 150 millones de soles. Además del fundador de Perú Libre, fueron acusados por el mismo delito exfuncionarios del Gore Junín, como Carlos Maita Valdés, exgerente de Infraestructura, David Chanco García, exgerente de Infraestructura, Pedro Montoya Torres, exsugerente de Infraestructura, Gustavo León Chávez, exsugerente de Infraestructura. Como cómplices fueron incluidos los arquitectos María Castañeda Pinto y Antonio Sánchez Horneros Gómez. La fiscalía tiene más pruebas y argumentos en contra de Cerrón, quien cada día se ve más hundido. ¿Crees que pueda ser sentenciado por este motivo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.